El primer fotógrafo en Tecolotlán fue Don Silvestre Flores, pero dado el escaso trabajo, no se estableció. Otro fotógrafo fue Don Adolfo Pérez y posteriormente Don Bonifacio Ramírez, Don Boni, quien estableció su estudio desde 1928 y hasta la fecha se encuentra en servicio. Se fue sin decir hacia dónde, sin pronunciar palabras, sin dejar un adiós. Y sé que no tuvo motivo para dejar el nido que cobijo a los dos. Porque si queriéndola tanto me dejó amargo llanto, pues no la olvidaré. Señor, mi tristeza es tan grande, mi pena tan profunda, no sé si viviré. Se fue, se llevó mi alegría, dejó la vida mía, sola, trunca y sin fe. Se fue, y en mi amarga locura, con pasión y ternura, yo la recordaré. Tal vez, tal vez, cuando el invierno venga, cuando su ocaso tenga, ya la perdonaré. Tecolotlán ha sido cuna de artistas tales como Ana Berta Lepe, que surgiera de un concurso de belleza, Luis Vallardo, actor de telenovelas, Salvador Flores, compositor de bellas canciones y algunos otros. No quiero nada más, más o menos. Yo no quiero ni volver a caminar y ser una persona sana. No, eso no se puede. Pero sí, espero morirme por voluntad de Dios. Y mientras esto llega, ves, mientras cierren, me llaman, cuentas. Pues mientras, yo te llevo cantando. Qué huele. Quiero morirme a cantar. Qué huele, sí. Y ves, todavía la gente aquí comenta que cómo es posible que me sienta tan enfermo. Porque a veces vienen, me visitan, me hacen preguntas y yo no puedo ni contestar por lo mal que me siento. Y sin embargo dicen que cómo es posible, que aún así, yo siempre tengo el radio prendido. Es que la música, la música es mi vista. Ahora digo, desgraciadamente yo no pude estudiar nada. Nada, nada, fuimos muy pobres, mi padre nunca pudo terminar carrera. Pero de todas maneras, la música, con eso se nace Marco Fé. Estos personajes nativos de este pueblo son don Alfonso Silva, doña María Ramírez y los hermanos Vigil. En minerales no metálicos existen yacimientos de piedra caliza, mármol y cuarzo, explotándose únicamente los de cal. Existiendo en la comunidad de Averrusco, tres grandes empresas denominadas Calteco, Calfina y Calera Cruz de Mayo. Este producto es considerado uno de los mejores en calidad en la República Mexicana. Además cuenta con hornos para ladrillo y teja, cerca del rancho Las Calaveras. Paseaba por las calles tranquilas de mi tierra, de ese lindo pueblito que un día me vio nacer y que llevo clavado en el fondo del alma, inundando toditas las fibras de mi ser. Me senté en una banca del viejo jardincito y remonté mi mente a recuerdos del ayer. Me miré chiquitillo, retozando en sus prados y soñando en un mundo al que no he de volver. Me miré en sus praderas, tan llenas de estrellitas, que hacían que me olvidara de mi triste niñez. Y me sentía feliz en mi lindo pueblito, escuchando serenatas que nunca olvidaré. Pero en algún momento se terminó mi sueño. La realidad me dice que me hiere soñar. Pero quiero que sepas, mi pueblito del alma, que dormido o despierto, no te puedo olvidar. No te puedo olvidar. No te puedo olvidar. No te puedo olvidar. Quiero amar tu corazón, Jesús mío cuando vive. Quiero amarle con pasión, quiero amarle hasta el martirio. Con el alma te bendigo, mi sagrado corazón. Dime, ¿se llega el instante de feliz y eterna unión? ¡Gracias! 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 José María Robles nació el 3 de mayo de 1888 en Mascota, Jalisco. Hijo de Antonio Robles y Petronil Lautad, siendo bautizado el mismo día de su nacimiento. El pequeño José María se caracterizó por ser un niño enfermizo. Pero eso no le impedía que fuera travieso y juguetón. ¡Niño travieso! ¡Venga pa' acá! Creció en el ambiente de una familia pueblerina, cristiana y acomodada. Por tal motivo, cumplido los siete años, sus padres le acercaron el día 10 de marzo de 1896 a recibir el Sacramento de la Confirmación. Y el 12 de septiembre del mismo año, comulgó por primera vez el Cuerpo de Cristo. Sus padres, conscientes de lo importante que era la educación, le inscribieron en la primaria del pueblo. Y una vez concluido el sexto año, fue motivado vocacionalmente por la predicación que escuchó en las misiones populares realizadas en la parroquia en el año 1900. Aunque Mascota pertenecía a la diócesis de Tepic, sus padres tomaron la decisión de enviarlo al Seminario Conciliar de Guadalajara. Empezaba el mes de octubre de 1900, cuando José María deja a sus padres y sus hermanos para ingresar al Seminario Conciliar de Guadalajara. Tenía la edad de 12 años y 5 meses. En el seminario, se destacó por ser un joven con muchos talentos, distinguiéndose por sus excelentes calificaciones, lo cual hacía que fuera un alumno distinto a los demás. Fue en el seminario donde comenzó a apreciar y propagar el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Su conducta fue siempre buena y ejemplar, en todo momento obediente y respetuoso, y muy entregado al apostolado. Incluso aprovechaba sus vacaciones para enseñar el catecismo a los campesinos e inculcarles el amor a Jesús y a María Santísima. En el rancho del Agostadero, jurisdicción de Mascota Jalisco, construyó incluso una capillita donde congregaba a la gente del lugar para instruirlos en los ministerios de la fe. Su virtud relevante era el amor al Sagrado Corazón de Jesús y su deseo vehemente de salvar a los hombres. En 1904, estuvo a punto de dejar el seminario por motivos sin importancia, preocupaciones infantiles, pero sus padres, con amor y energía, le hicieron caer en la cuenta de la gran vocación a la que estaba llamado. Después, al practicar unos ejercicios espirituales, se afianzó en su vocación. Recibe la tonsura en el año de 1904, cuando José María contaba con 16 años de edad. Para estas fechas, escribió una carta a su madre, en la que expresaba una clara convicción vocacional y el deseo ardiente de entregarse completamente a la causa del reino de Dios. Lo que deseo con demencia es consagrarme desde la infancia a Jesucristo en el estado eclesiástico. Por eso te pido que me des permiso de recibir la tonsura. En 1911, recibe el subdiaconado y el diaconado. El 20 de enero de 1913, acaeció la violenta erupción del volcán de Colima, cuya fina ceniza alcanzó a Guadalajara la noche del día siguiente. En la Ciudad de México, se desarrollaba un mes después la decena trágica, que culminó con el asesinato del presidente Madero. El 22 de febrero de 1913, tomó la presidencia el general Victoriano Huerta. El día 9 anterior, Guadalajara se engalanaba de fiesta con el sonar de campanas para recibir gozosamente al recién nombrado arzobispo, don Francisco Orozco y Jiménez. En la mañana del 22 de marzo de 1913, en el ya desaparecido Templo de la Soledad de la ciudad de Guadalajara, por ministerio del excelentísimo señor Francisco Orozco y Jiménez, José María Robles fue ordenado sacerdote. Cantó su primera misa en su pueblo natal el 2 de abril siguiente. El padre Robles era cariñoso y tierno con su familia. Se distinguió por la perseverancia y la constancia en superar los obstáculos, como en el caso de la fundación de su congregación. Él ofreció a todo su trabajo y cuando tuvo que abandonar la dirección personal de la congregación para irse al nuevo destino que le daba la obediencia, escribió. Con paz partí en pobre cabalgadura arrastrando graves peligros. Desplegué todo mi celo por extender el reinado del corazón de Jesús en las almas, no obstante los serios obstáculos. Desde abril de 1913 a 1914 estuvo en Guadalajara como vicerrector y ecónomo del seminario. Fue capellán de las siervas de Jesús sacramentado, profesor del mismo seminario y organizador de la catequesis de la arquidiócesis. El padre Robles tuvo que salir de Guadalajara en el año de 1914. A partir del 3 de mayo de 1914 desempeñó su ministerio en su tierra natal. Ahí propagó la devoción al sagrado corazón de Jesús y de María. El mascota, el padre José María, no tenía aún oficio rijo. Entonces se dedicó a desempeñar en la parroquia los ministerios sacerdotales y a escribir algunas obras de inspiración ascética. En la festividad del sagrado corazón de 1915, mientras celebraba, antes de comenzar su homilía, se le vino a la mente la declaración del corazón de Jesús a Santa Margarita María Alacoc. Busco una víctima para mi corazón, que quiera ser sacrificada como hostia de inmolación al cumplimiento de mis designios. El señor cura Robles, inspirado espontáneamente, añadió. Ya no verduras, seremos tus víctimas, corazón eucarístico de Jesús. Los constitucionalistas se habían apoderado de cuanto edificio estaba relacionado con el culto, la beneficiencia y la enseñanza católica. Más de 100 sacerdotes fueron encarcelados y acusados de conspiración. Dos años después, tuvo como destino la parroquia de Nochistlán, Zacatecas, en la cual era párroco el también mártir Román Adame.